11.000 personas en el estadio Félix Capriles, el rojo venía de perder su invicto de 11 partidos pero todavía con la opción intacta de ir en la pelea por el título, se enfrentaba a un equipo de la U que tuvo una gran remontada en los últimos juegos, había ganado los últimos 3, por eso era un partido interesante en ese momento entre el cuarto ubicado y el sexto ubicado de la tabla de colocaciones recordemos que cambió la tabla casi radicalmente en los primeros 4 lugares luego de la jornada de hoy el equipo aviador formó con Suárez, Vargas, Tordoya, Centeno, Luis Carlos Paz, el español Quero, el argentino Romero, Andameris, el español Verodia, el argentino Aparicio y Rodrigo Ramallo primera buena chance aquí para la visita con el remate de Matías Manzano, bien despejado con la defensa aviadora la U tuvo en portería a Raúl Cano, no jugó por expulsión Marcelo Robledo, además jugaron Rivera, Cuellar, Loras, Barra, Flores Mañivian, Ale Bejarano, Mauricio Saucedo, Matías Manzano y Gustavo Pinedo completaron la formación del equipo del señor Javier Vega que aquí encontró otra importante opción de gol con el remate que sale muy cruzado por parte de Mauricio Saucedo el equipo aviador que se encontró con un rival que salió también a buscar su portería probó aquí de media distancia este equipo de Clausen que no puede fallar en posición de local está yendo muy bien como visitante pero como local ha tenido algunos tropiezos que han sido importantes para no estar en una mejor colocación aunque a esta altura del torneo el equipo rojo tras conseguir su sexta victoria la tarde de hoy está a solo dos puntos del líder Bolívar que será su rival en La Paz el próximo día miércoles otra opción para Wilstermann el centro que viene de Eric Aparicio para el cabezazo algo incómodo pero siempre efectivo por parte de Rodrigo Ramos buen partido de la gente de Wilstermann, buen partido también de universitario porque fue al principio y se lo planteó de igual a igual el compromiso lo complicó totalmente al equipo de Wilstermann los primeros minutos hasta que Aparicio los 43 minutos del primer tiempo cuando ya todo daba a entender que así terminaría el primer tiempo con un 0 a 0 lo abre definitivamente el partido en una jugada sin mayor resistencia por el sector izquierdo y de esta manera termina así el primer tiempo en la segunda parte Wilstermann entendía que el 1 a 0 es un resultado riesgoso así que iba a ir por más para asegurar precisamente este resultado y Centeno, un viejo lobo de Wilstermann pone a los tres minutos de la segunda parte en 2 a 0 se comió toda la defensa se adelantó el equipo de universitario y asegura aquí con este gol prácticamente la victoria el equipo aviador bonito gol de Centeno, el segundo para él en el campeonato el gol que marcó Eric Aparicio fue el tercero del argentino en el torneo Manzano con el centro sobre el área el cabezazo de Gabiglio y la contención de Suárez Gabiglio que ingresó por Pinedo de la cuesta por Flores, Ferrufino por Rivera los cambios en el equipo de la U se lesionó Suárez, el arquero tuvo que ser reemplazado por Denis Cartagena David Maiz ingresó por su compatriota Quero y Amílcor Sánchez por García Verodia los cambios que hizo Clause otra buena opción para el equipo visitante casi gol en contra en el rechazo desesperado del defensor aquí es el portero Raúl Cano que llega salvando en el mano a mano ante ese remate de Eric Aparicio la U volvió a apretar al frente Luis Germán encontró las facilidades en la defensa visitante y llega el tercero, obra del español Félix Quero a los 13 minutos del segundo tiempo gol número 2 de Félix Quero uno de los 3 refuerzos españoles que llegaron para esta muy buena campaña de Wilsterman Saucedo con el pelotazo preciso sobre el área y el remate que sale apenas desviado realmente fueron buenas, enumerables las opciones claras de gol que encontró la visita que al final no pudo rescatar ni un solo punto de su visita a Cochabamba bonita jugada colectiva que encuentra al goleador a Rodrigo Ramallo al minuto 23 del segundo tiempo octavo gol de Ramallo en el campeonato luego de la asistencia por parte de David Mainz el equipo de la U será local frente a Oriente el jueves el partido se interrumpió por un petardo que cayó fuera o que sonó fuera del estadio y por humo de artificio en la barra de Wilsterman dirigió el partido Juan Melio García que bien pudo suspenderlo ahí porque lo ampara la nueva ley de violencia en los estadios prefirió que pasen 100 minutos que se calmen un poquito los ánimos y el partido continuó para que lleguen los goles de la visita primero Ezequiel Gavirio al minuto 87 el 1-4 y luego Mauricio Saucedo a los 88 quinto gol de Saucedo en el torneo para el 2-4 definitivo para este partido que no tuvo expulsados esta tarde en la ciudad de Cochabamba aph Cantabatro Al hevió al fin el partido el partido que como esta